Feliz día a todas las mamitas lindas del Perú y del mundo, un abrazo grande a nombre de tu amigo Wilfredo de la Peña y el día domingo 12 de mayo estamos en el complejo Acobamba celebrando tu tía mamá y a la vez su aniversario de nuestra Angélica Gómez